Un amor imposible en una época difícil. Mucha comedia con ruptura de la cuarta pared. Así es la nueva película de Netflix que pretende enamorarnos. Una chica se da cuenta de que por mucho tiempo que pase, jamás superará al que una vez fue el amor de su vida. En este vídeo te resumo... Persuasión. Estos son Frederick y Anne. Ambos están loquitos el uno por el otro, pero la persuasión de la familia de la chica hace que ambos acaben separándose, ya que el chico es un humilde marino sin posición ni fortuna. Anne está ahora soltera. Disfruta estándolo ya que en el fondo ha perdido toda esperanza en el amor. La chica se divierte viendo la familia que tiene. Su padre, Sir Walter Elliot, es un narcisista ególatra que acaba perdiendo parte de su fortuna debido a su mal hacer con las cuentas. Sus hermanas son dos completos desastres. La mayor, Elizabeth, está soltera y es prácticamente una copia de su padre. Y la menor, sin embargo, ha conseguido casarse con Charles, a pesar de que la chica es completamente insoportable. Se llama Mary, por cierto. Anne perdió a su madre hace tiempo, y desde entonces la única persona en la que puede confiar es en la que fue la mejor amiga de su madre, Lady Russell, una mujer que ayuda al pobre Walter a poder llevar el casoplón que tienen adelante. Sin embargo, y por culpa del hombre, ahora tienen que buscar otro lugar donde vivir ya que deben alquilar su palacio para poder sobrevivir. Uno de los ayudantes propone a Walter a un matrimonio que podría estar interesado en el alquiler, y le dice que el hermano de la mujer se apellida Wentworth. Enseguida Anne cae en la cuenta de que está hablando de su gran amor, Frederick Wentworth, al que no ve hace ya ocho años. Lady Russell se siente culpable al ver que la chica aún lo ama, y que por sus consejos acabó separándose de él. Anne le dice que la culpa fue de ella por dejarse persuadir en su momento. Anne nos enseña todas las publicaciones que tiene guardadas sobre el hombre en las que se describen sus hazañas, y cae en la cuenta de que en ninguna de ellas se nombra que el hombre se haya comprometido con ninguna mujer. En una comida familiar aparece la señora Penélope, una chica que tiene todo el interés del mundo en acercarse a Sir Walter, y que anima al hombre a que se vayan a vivir a Bath. Por otro lado, Elizabeth le dice a su hermana que les ha llegado una carta de su hermana Mary. Tanto la chica como su padre se van hasta Bath a buscar el que será su próximo hogar. Dejan todo a cargo de Anne, y ésta además recibe al matrimonio al que alquilarán su casa. La mujer menciona que algún día pueden invitar a su hermano Frederick, ya que se ha enterado de que la chica lo conoce. Algo que emociona y asusta partes iguales a Anne. La chica pone rumbo así hasta la ciudad de su hermana. Cuando llega, Anne nos cuenta los tres pasos con los que su hermana menor la va a recibir, y todos se cumplen. Mary es una quejica que solo piensa en ella y jamás pregunta al otro cómo está, y vive junto a sus jovencísimas cuñadas que son completamente diferentes a ella. En ese momento, Anne se entera por su cuñado Charles que esa misma noche el almirante Croft y su esposa son los invitados de honor, y que ambos vendrán con el hermano de la mujer, el capitán Frederick. Anne se queda sorprendida y enseguida le cuenta a Luis, con la que se lleva súper bien, que ella tuvo un romance años atrás con el ahora capitán. Sin embargo, uno de sus sobrinos se rompe un brazo al caerse de un árbol, y la chica tiene que quedarse a cuidar del niño, quedándose sin poder asistir a la cena. Anne sabe que era su gran oportunidad para reencontrarse con el hombre. Sin embargo, no todo está perdido. La mujer acaba coincidiendo con el hombre en el peor momento posible, cuando está intentando hacerle bromas sobre el capitán a su sobrino. El encuentro entre ellos es bastante seco y todos se quedan sorprendidos de las cosas que se dicen, y Anne se acaba dando cuenta de que le ha recibido con un bigote de mentira. Esa misma noche, Luis intenta que Anne y el hombre coincidan en la mesa de gala, algo que acaba resultando completamente imposible. Anne y Frederick acaban cada uno en una punta de la mesa, y cada vez parece más difícil que se produzca un encuentro bonito entre ellos. Casualmente, Luis se sienta a su lado, y la chica cae rendida a sus pies. Cómo no. Los dos pasan la noche bailando e incluso la propia Mary, que disfruta metiendo el dedo en la llaga, le dice a su hermana que seguramente Luis y el capitán acaben casándose. El segundo encuentro entre ellos se produce cuando Anne, cansada de estar suspirando por un hombre que pasa de ella, comienza a jugar con sus sobrinos en mitad del bosque. Este segundo reencuentro entre ellos es aún más frío que el anterior por parte del hombre, y Anne decide que ya es hora de pasar página. Sin embargo, cuando Luis le dice que se ha enamorado de Frederick, la cosa cambia. Anne siente que ahora es demasiado tarde para intentarlo con el hombre, ya que haría sufrir a la chica a la que tanto cariño le ha tomado. Anne observa durante un paseo que la conexión entre ellos es real, y decide que por qué no cotillar un poquito y escuchar la conversación entre ellos cuando se quedan a solas. Anne se sorprende al ver que el hombre la pone a parir, y que en cambio Luis se deshacen halagos hacia ella. Anne se da cuenta de que ha caído muy bajo al seguir intentando tener algo con alguien como él, pero enseguida se da cuenta de que aún puede caer un poquito más bajo. Bueno, para el resumen de la peli, para contarte que también puedes ver un montón de resúmenes de series en el otro canal de Terresumo. Porque sí, ahora mismo estás en el canal Terresumo Películas. Pero si te vas a Terresumo Series, encontrarás un montón de resúmenes de las series más guays del momento, como resúmenes de las temporadas de Euphoria, de Riverdale o de los Bridgerton. Así que ya sabes, pausa este vídeo unos segundos y ve corriendo al canal de series a dejar por allí tu suscripción, activando por supuesto la campanita, no te olvides, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Y dicho esto, seguimos con el resumen. Al llegar a casa, una de las cuñadas de su hermana le dice que al día siguiente viajarán hasta Lyme, ya que el capitán ha decidido presentarles a sus amigos de la armada. Una vez allí, uno de los amigos de Frederick le habla a Anne del Capitán Benwick, un hombre que recientemente acaba de perder a su esposa y que necesitaría un poquito de alegría. Esa misma noche, la tensión entre ellos se puede cortar con un cuchillo, en una cena en la que tratan de pasárselo bien. Anne aprovecha para animar al amigo de Frederick y al día siguiente, durante un paseo, se produce un encontronazo con un hombre que ellos aún no lo saben, pero va a cambiar en parte el destino de ambos. Por fin, se produce el reencuentro que ambos llevaban tiempo esperando. En la playa, Frederick le pide perdón a Anne por su comportamiento y le dice que ojalá encuentre el amor algún día. El hombre le confiesa que en sus momentos más jodidos en el mar, siempre pensaba en cómo actuaría ella en esa situación. La conversación entre ellos los reconcilia y ambos, incapaces de dar un paso más allá, deciden ser amigos. Al día siguiente, Anne vuelve a encontrarse con el hombre del día anterior, que directamente entra saco a por ella. Anne se hace un poquito de rogar, aunque en el fondo no lo puede negar, le encanta el chico. Sin embargo, se entera en la comida de que el chico se llama Williams Walter Elliot y es su primo. El chico ha venido para impedir que Penélope acabe casándose con el padre de Anne, y que de esta forma le quite la herencia familiar que le pertenece. Pero como en estos tiempos importa más bien poco lo de ser primos, Anne le cuenta a una de las cuñadas cotillas que su padre ya intentó casar al chico con su hermana mayor Elizabeth para así no perder su fortuna. Algo que no salió como esperaba, ya que al hombre no le gusta nada Elizabeth. Durante un paseo al que todos asisten, Luis, mientras juega, acaba cayendo y golpeándose en la cabeza. Mary insiste en quedarse con ella no porque esté preocupada, sino porque pasa de volver a casa con sus hijos. Por lo que Anne vuelve a casa con Frederick, que está muy preocupado por la chica. Anne trata de ayudar al hombre a enfrentarse a los padres de Luis, a los que tiene que contarles lo del accidente. Y la chica pone rumbo a Vaz junto a Lady Russell para visitar la nueva casa familiar. Tanto su hermana como su padre están muy nerviosos porque tienen que aparentar ante la inminente llegada de Williams. Anne observa como su hermana hace el ridículo intentando cortejar al hombre, cuando éste realmente le confiesa a Anne que no tiene interés alguno por su hermana. El chico además le cuenta a Anne que su llegada a Vaz ha sido para intentar que Penélope no se quede embarazada de su padre y él pierda toda la herencia. A Anne le encanta la franqueza del hombre y cada vez está más segura de que debe darse una segunda oportunidad en el amor. El chico parece ser divertido y además es muy directo, algo que le agrada bastante. Por lo que Anne, totalmente decidida, le cuenta a Lady Russell que quizás lo intente con Williams. La mujer acaba metiendo la pata y le cuenta a Anne que Frederick va a casarse con Luis, pensándose que la chica ya lo sabía. Pero nada que ver, Anne se da cuenta entonces de que realmente no ha superado el amor que sentía por Frederick y se pasa varios días en depresión absoluta. Unos días más tarde la chica se encuentra de forma casual con Frederick y el encantador de Williams, totalmente seguro de que son amigos, decide invitar al chico a un concierto al día siguiente. Concierto en el que Frederick aprovecha un momento a solas con Anne, no para lo que os imagináis, sino para decirle que le han ofrecido un trabajo en un barco y que partirá en unos días. La conversación entre ellos es interrumpida cuando aparece Williams que requiere la ayuda de Anne. La chica durante el concierto se da cuenta de lo que verdaderamente quiere y al sentir que va a volver a alejarse de Frederick, decide ir tras él. Casualmente vuelve a aparecer Williams, que aunque va de moderno y de poco celoso, ya empezamos a sospechar que teme un poquito que la chica lo deje. Sin embargo, todo cambia cuando el chico se declara a Anne y le pide matrimonio. Anne se queda sorprendida y piensa quizás deba tomar esta oportunidad, ya que segundas oportunidades nunca fueron buenas. Días más tarde la quejica de Mary llega a casa de Anne para decirle que se ha dado cuenta de lo frágil que es la vida tras ver la caída de Louis, diciéndole que quiere ir a pasárselo bien. Ella y Charles acaban llevándose a Anne a una posada donde está Frederick. La conversación entre ellos es un poco fría y Anne lo nota bastante triste y serio. La chica se reencuentra tras esto con uno de los amigos de Frederick, que le comenta que el capitán Benwick por fin ha encontrado el amor. Lo que Anne no acaba de enterarse es de que el chico le está tratando de decir que es con Louis con quien Benwick ha encontrado el amor, motivo por el que Frederick está así. Anne va entonces a buscar a Frederick y ve que éste le ha dejado una carta antes de marcharse. El chico le confiesa que nunca ha dejado de quererla en todo este tiempo y que sigue enamorado de ella. Anne sale corriendo tras él y por el camino se encuentra a Williams liándose con Penélope a los que da su bendición sin problema. Anne se reencuentra así con Frederick y ambos se funden en un apasionado beso. Tiempo después, Williams se casa con Penélope. Louis y Benwick están completamente enamorados y Lady Russell sigue con sus viajes por Europa en los que según le contó Anne se lo pasa bastante bien. Frederick y Anne siguen a lo suyo y retoman su amor en el mismo lugar donde comenzó todo. ¡Suscríbete al canal!